Y estamos con el ingeniero José Fernando Cabrera García, quien es un hotelero de gran prestigio aquí en las Islas Canarias y también fue presidente de la Ciudad de Hoteles. Ingeniero, gracias por recibirnos aquí en este maravilloso lugar que son las Islas Canarias. Pues encantadísimo. Además, yo que precisamente soy un gran enamorado de México. Oye, ya que estamos hablando, ya estamos en un lugar turístico, cuéntanos cuándo realmente se inicia como un destino turístico ya formal. Bueno, Tenerife y Canarias en general eran una tierra de migrantes. Aquí en las Islas había una economía muy pobre basada un poco en el plátano y el comercio. Y afortunadamente en el año 60 se empiezan a construir hoteles en Puerto la Cruz y es el arranque ya del turismo masivo en las Islas y posteriormente sobre el año 78 en el sur de Tenerife. La isla tiene aproximadamente un millón de habitantes y tenemos cinco millones y medio de turistas al año, con una estancia media de unos ocho días. En Tenerife tenemos unas 150.000 camas, aproximadamente unas 75.000 habitaciones. Aquí tenemos un clima que se mantiene entre todo el año, entre 22 y 30 grados y tenemos turismo todo el año, que hay una gran seguridad física y también hay una gran seguridad sanitaria. Todavía somos relativamente baratos comparado con Inglaterra y los países nórdicos. Comer en un restaurante aquí, un buen restaurante, puede costar un 50 o 60% lo que cuesta en Londres y resumiendo, la isla tiene muchísimos atractivos y en invierno prácticamente el único destino a menos de 5 horas que se puede alcanzar desde Europa donde haya buen tiempo. El principal cliente de las Islas Canarias, con más de 4 millones, es británico. Luego viene el turista español y el turista alemán. Y luego ya prácticamente de todos los países europeos. También nos llegan a unos turistas sueltos, porque ya no es un número considerable, pues de Canadá, Estados Unidos, de China y algunos países asiáticos. Ahora bien, decir que es uno de los destinos turísticos con mayor seguridad, un menor índice de criminalidad. ¿Cómo se hace esto? Hay una cultura de los residentes, el índice de criminalidad tradicionalmente en las islas ha sido muy bajo. Y luego también que al ser una isla es más difícil el que se pueda establecer un grupo de delincuentes internacionales. La calidad en el turismo se logra por muchos factores. Uno es la calidad hotelera. El segundo es la formación del personal de alto nivel. El tercer factor muy importante es lo que nosotros llamamos el espacio turístico. Tú puedes estar en un grandísimo hotel con un gran servicio. Si sales y la calle está sucia, mal iluminada o los jardines secos, la gran impresión que te puede dar el hotel y su staff, la pierdes totalmente. ¿En España actualmente se considera algún impuesto especial para poder reforzar estos servicios? En la isla de Tenerife principalmente hemos conseguido que el Cabildo, que es el gobierno de la isla, destine una cantidad al espacio público. Los hoteleros hemos aportado el 10% del presupuesto de un espacio público para involucrarnos también porque también se hace en beneficio nuestro. Ahora, ustedes aquí, ¿cómo hacen la promoción? ¿Es particular o el gobierno interviene en la promoción turística? Es mixto. Nosotros tenemos una sociedad que se llama Turismo de Tenerife, en la cual está involucrado el Cabildo, que es el principal accionista. Estamos los hoteleros y los municipios turísticos. Y todos aportamos una cantidad. Y las decisiones se hacen prácticamente en su totalidad consensuada. ¿Cómo está compuesta aquí la mezcla de formatos? Aquí se practica la hotelería tradicional, condominio prácticamente no existe. Yo diría que el tiempo compartido se vendió hasta el año 2000. Y ahora mismo tenemos aproximadamente entre un 35 y un 40% del total de clientes, en todo incluido. Tenemos turismo de convenciones, pero más bien pequeñas convenciones, porque ahora mismo no tenemos capacidad de camas para atender las grandes convenciones. Y consideramos los isleños que no podemos crecer más. Entonces el crecimiento que estamos buscando en la isla es el atraer clientes de más nivel económico, que generen más actividad económica y más empleo. ¿Cómo manejan el tema de capacitación a personal? Ahora hemos emprendido hace un par de años con mucho éxito una vía, que no es una formación generalista de 100, 200 horas, sino lo que llamamos una formación a la carta. Yo voy a abrir un nuevo hotel, yo le pido al gobierno que me forme 10 o 12 personas, y el gobierno invierte, lo forma en un año, y yo adquiero el compromiso de emplear al menos el 60% de los formados. En cuanto a la problemática de vivienda de los trabajadores, ¿se involucra la hotelería, la industria turística y además el transporte, que es otro tema? Aquí hay en la isla un buen transporte público, que está soportado por el cabildo insular. En cuanto a viviendas libres. Finalmente, hablando de líneas aéreas, de aeropuertos, es suficiente lo que tienen, hay también limitación para la llegada y salida de vuelos. No tenemos la ventaja de disponer en la isla, a pesar de una isla muy pequeña, dos aeropuertos, que están separados entre sí de una hora. Nuestros próximos pasos es intentar enlazar con Israel, con vuelos directos. Es un país pequeño de 5 millones de habitantes, con Turquía, un país con un altísimo nivel económico, con 140 millones de habitantes, y con los Estados Unidos. Oye, ¿y turismo náutico cómo está? Nosotros recibimos en la isla alrededor de 800.000 cruceristas al año. Hay un porcentaje de cruceros que son de puerto base, es decir, que son cruceros que llegan aquí o salen de aquí. Y es el más interesante porque es que realmente gasta. El de paso, gasta muy poco. ¿Aquí llega aviación privada? También llegan, también llegan, sí, sí. En Trelife lo que más crece ahora mismo es el sector de lujo. Ah, muy bien. Los hoteles que hay, un 20% aproximadamente de 3 estrellas, se están convirtiendo en 4 estrellas, y muchos de 4 estrellas en 5 estrellas. Hoteles boutique, ¿no? Quizás. Hoteles boutique, hoteles especiales. Muy interesante lo que viene para el futuro. Pues agradecemos nuevamente tu generosidad en darnos este espacio aquí. Encantadísimo, ¿eh? Gracias. Seguimos con más. Gracias.